En el Estadio Alberto Gallardo de Lima, Deportivo Municipal, sorprendió a la Universidad San Martín y le ganó 3 por 1. Con tantos de Aldair Rodríguez al minuto 7 y Donald Millán en el minuto 22 y 49 para darle alegría al conjunto dirigido por Roberto Mosquera. En este triunfazo sacado de la capital, el conjunto puneño lidera la tabla acumulada con 50 puntos. Mientras que en el clausura marcha octavo con 14 unidades. Aparte el equipo de Carlos Bustos que descontó en el final con tanto de Joffre Escobar, permanece antepenúltimo en el acumulado con 25 puntos. En la décima jornada San Martín visitará a Huancayo en la incontrastable. Mientras que el poderoso del sur recibirá en el Guillermo Briseño a Carlos Amanucci de Trujillo.